¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? ¿Hay 200 valientes? 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar 20 dólares Lo que prometiste ayer, los 200, mira los pastores lo que prometió ayer En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio Los 20, los 20, necesito 200 personas, 200 personas Que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor 200 personas, 200, 200, ¿quién que está contando? ¿Quién que está contando? ¿Estás contando? 200 personas con 20, 200 personas con 20 Vamos a hacer pacto como hizo la viuda Yo le voy a creer a Dios, yo le voy a creer a Dios 200 personas, 200 personas Los de anoche, échalo también ahí Échalo, sí, los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer Venga, haga pacto hermano, haga pacto, no se vaya Haga pacto, vaya, recoja su cartera, recoja su cheque, recoja su tarjeta de crédito Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance Yo voy a hacer pacto con ese árabe Porque yo quiero ver la provisión de Dios Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta Vete a buscar la tarjeta Créale al Señor, 200 personas Está contando, está contando 200 personas de a 20, 200 personas de a 20 200, yo sé que aquí hay 200, vamos 200 personas con 20 dólares 200 personas 200 personas con 20 dólares 200 personas, vamos, vamos Mira que está a su lado Dile, yo tengo 10, tú tienes 10 Pero vamos a echar esos 20 Yo voy a creerle a Dios Yo quiero ver la iglesia a mí a crecer Yo quiero ver el templo a mí a crecer Vamos Y voy a dar toda la mitad de lo que Escucha, 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 escucha Mira a este hombre, si le crea a Dios tanto Mira lo que él va a hacer Y voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir Que lo que viene es como 2250 2250 Oye, está contando, está contando Cuánto están esperando los taxes Cuánto los están esperando Cuánto los están esperando Lo que están esperando los taxes Los taxes, los impuestos Los cheques de impuestos Cuánto lo están esperando Cuánto de ustedes se compromete con el Señor Para dar una ofrenda de su cheque Cuánto, 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 cuánto Pero con cuánto Tienen que decirme con cuánto Pázarle y decirme con cuánto Yo prometo cuando me lleguen esta semana 80 dólares 80 dólares Vamos a ver los taxes 80 dólares Yo voy a darle adiós de mis taxes 500 dólares de los taxes de él Para el próximo domingo trae 400, pastor Oye, estamos contando Necesito 200 personas 200 personas con 20 dólares 200 personas Todavía falta ¿Por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? 150 Necesito 50 personas más 50 personas más Estamos llegando 50 personas más De 200 dólares Oye, el pueblo está haciendo pactos Le está creyendo al señor en esta hora Le está creyendo Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio Sobre su noviazgo Sobre su finanza ¿Quién dice? 200 personas 200 personas con 20 dólares 200 personas con 20 dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto? Abre las puertas del cielo 170 170 170 70 Me faltan 30 personas más con 20 dólares No está lloviendo aquí Iglesia, vamos a orar Vamos a orar No se alejen No se alejen Vamos a orar 7 2 Faltan 18 Faltan 18 Ahí están los 20 Faltan 17 17 Este ara le pide mucho 20 No te preocupes Faltan 16 Va a ser pacto para que su esposa regrese con él Que lindo es el señor Abre las puertas del cielo Restauración de matrimonio Tarjeta de crédito 16 ¿Estás contando? ¿Estás contando? Estamos llegando Iglesia, ese aplauso Ese aplauso ¡Haz chover! ¡Vamos, coro! ¡Vamos, coro! Abre las puertas del cielo ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Faltan 12 Te hace falta agua La matemática simple Tarjeta Faltan 11 Baja de 20 también Faltan 10 Faltan 9 Baja de 100 Anda, Jehová Se equivocó el diablo aquí Con todos ustedes Los jóvenes están diciendo ¡Presente! Otro también allí Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Ayúdame, cuente 9 Pero él va a dar 100 Pero está bien Ahora sí faltaban nuevos Entonces Los nuevos de 20 Anda va, Shanda La vaca Hasta la va 8 8 de 20 8 de 20 8 de 20 Faltan 8 Oye, los jóvenes están diciendo ¡Presente! Hoy Ay, ay, faltan 7 20 Ah, faltan 6 5 4 3 2 1 Hermano Lo que va a caer Aquí va a ser grande Ay, sobe Acérquese 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 Padre Y todavía está llegando Están llegando los de 50 Todavía Todavía está llegando la oferta Ahora vienen los días 10 Los días 5 Los días 1 Haga pacto Con lo que usted tenga ahora Venga, 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 venga Venga, venga Haga pacto Con lo que usted tenga Haga pacto Haga pacto Haga pacto Con un peso Con 5 Con 10 Con lo que usted tenga Ahora mismo Haga pacto Diga, yo también quiero De esa lluvia Saca la bajaya Oh, oh Has, has chover Has chover Has chover Acérquese a los caballeros Acérquese Vamos a causar Que la lluvia de Dios Llegue aquí A nuestras casas Provisión Trabajo Aceite